Dime si yo estoy mal, ¿qué fue? No sé, dime cómo perdí Las ganas de vivir, no sé Todo fue un instante y a sufrir de piel Para no caer Dime si yo estoy bien, no sé qué hacer Si huir o volver Buscando una solución Para que no dejes de apreciarte, amor No te voy a perder Quiero dejarlo todo Salvo mi corazón Siempre he creído y creo en ti Quiero entregarlo todo Salvo mi corazón Eres la luz de mi vivir Dime si yo estoy mal Si te fallé Solo quiero olvidar Buscando una solución Todo se ilumina descubriéndote No te quiero perder Quiero dejarlo todo Salvo mi corazón Siempre he creído y creo en ti Quiero entregarlo todo Salvo mi corazón Eres la luz de mi vivir Oh, oh, oh Salvo mi corazón Siempre he creído y creo en ti Oh, oh, oh Quiero entregarlo todo Salvo mi corazón Eres la luz de mi vivir Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Salva mi corazón 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Salva mi corazón Salva mi corazón Gracias por ver el video.